Cómo hacer Bypass a iPhone con el Unlock Tool Seleccionamos acá Apple Abrimos TreuTools TreuTools, si no lo tienen lo pueden descargar de Google Si pide permiso de administrador le damos a que sí Lo conectamos Primero le damos donde dice Get Activation No Change SN, acá, Clio Encima Y esperamos que termine el proceso Una vez termina abrimos el TreuTools Y vamos a poner el equipo en modo DFU Para hacerlo vamos a presionar el botón de encendido y el botón de Home Ambos al mismo tiempo Presionamos el botón de Home, presionamos encendido y mantenemos presionado Cuando el equipo se apague y se desconecta acá Conectamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soltamos el botón de encendido Y seguimos presionando el botón de Home Acá cuando presente DFU soltamos Minimizamos TreuTools Y acá le damos a PWNDFU Le damos a Gaster Esperamos un momento que termine de instalar los Drivers ¡Gracias! 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 En Select Randix seleccionamos Generic 1 Y acá le damos a Boot Randix Acá presionamos el botón de Volumen Abajo y el botón de Encendido Varias veces, varias veces Y ahí soltamos Esperamos que termine Una vez termina le damos donde dice Bypass Hello Plus Disable OTA Le damos donde dice No Change Serial Y esperamos que termine Sualmente La Vida Mezada Y ahora un botón de Home ¡Vamos a hacer! Suave Busc rabia De la textura Y ya Mezada Yo Mezada Y Mezada Con Una vez termina, esperamos que inicie el equipo. Y todo listo.